Gracias. 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 Muchas gracias por esos aplausos. Resérvense. Resérvense. Que ya se viene el grupo fueclórico de Faro. Lo vamos a estar disfrutando en este escenario único patrimonio de todo nuestro país. Es el Teatro Coliseo Podestat del cual todos los platenses nos sentimos, por supuesto, orgullosos, así que es un sentimiento especial que ellos puedan actuar en este escenario de esta noche acá en la ciudad de La Plata. Les decía en un comienzo, estamos representando a la ciudad de Viana do Castelo, en el norte de Portugal, para que se ubiquen muy cerca de la zona de Galicia, en España, y tenemos en este momento en escena algunos de los trajes más característicos. Tenemos trajes de trabajo, trajes del día a día, del cotidiano, principalmente los que más lo lucen, por supuesto, son las mujeres. Podemos observar el color rojo característico de la región, hacia la izquierda del público, y hacia la derecha los trajes de color azul, azul oscuro, tirando a negro, que son aquellas chicas que estaban en ese momento de duelo, podía ser porque había fallecido un pariente cercano, o porque, por ejemplo, habían ido a la pesca, al mar, y ya se anticipaban a lo que podía llegar a ocurrir, que por supuesto podían llegar a fallecer en esta actividad económica tan peligrosa en la antigüedad como era, por supuesto, adentrarse en las aguas de los océanos. Ahora sí, ya han tomado un poquito de oxígeno, no quiero devorarlo más, porque ya están los chicos del grupo folclórico de Faro preparados para salir al escenario. Vamos a seguir interpretando dos, dos últimas canciones de las más características de la región de Viana Du Castelo. A continuación, van los chicos a interpretar una de las que para mí es la más difícil, de las más difíciles del folclore portugués, de la cual nosotros disfrutamos bailar, por supuesto, que se llama Gota da Mía de Amar. Si quieres que canta Gota, ¡Ay, dame, niño, oh, miñeiro! Si quieres que canta Gota, ¡Ay, dame, niño, oh, miñeiro! Que esta miña ganaquilla, ¡Ay, no, hay un pole de perreiro! Que esta miña ganaquilla, ¡Ay, no, hay un pole de perreiro! ¡Ay, no, hay un pole de perreiro! A Gota da Mía de Amar ¡Ay, es perreiro de otras más! A Gota da Mía de Amar ¡Ay, es perreiro de otras más! A nosa danza son tan lindas, ¡Ay, en canto no te igual! A nosa danza son tan lindas, ¡Ay, en canto no te igual! A deus, o terra de canto, ¡Ay, a mía, ame la querida! A deus, o terra de canto, ¡Ay, a mía, ame la querida! De los seus caminos pasean, ¡Ay, es perrosa, miña vida! De los seus caminos pasean, ¡Ay, es perrosa, miña vida! ¡Ay, es perroa, miña vida! ¡Ay, es perroa, miña vida! ¡Ay, es perroa, miña vida! No hay un niño tan lindo, hay así la aldea tan vela No hay un niño tan lindo, hay así la aldea tan vela Junto Raúl Avesuado, hay la aldea formosa y vela Junto Raúl Avesuado, hay la aldea formosa y vela Fue tu momento inspirado, hay que despejar a mi tela Fue tu momento inspirado, hay que despejar a mi tela Fue tu momento inspirado, hay que despejar a mi tela Hay que despejar a mi tela, hay que despejar a mi tela Hay que despejar a mi tela, hay un vestido de novia Fue tu momento inspirado, hay que despejar a mi tela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!